Muy buenos días, todos los estudiantes del sexto grado de primaria de nuestro colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a continuar con el tema punto y mayúsculas, el cual lo iniciamos el día de ayer. Ayer trabajamos con la página número cincuenta y cinco y iniciamos la página número cincuenta y seis. Vamos ahora al ejercicio número dos de la página número cincuenta y seis. Veamos. Bruno. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a reconocer el uso de las mayúsculas y minúsculas en este pequeño diálogo. Luego vamos a completar correctamente los espacios en blanco según corresponde. A ver, vamos a iniciar la lectura. Todos me pueden responder, no hay problema. Todos. Aquí va en el micrófono y me responden. Estudiantes, el ocho de junio, se celebra el... A ver, chicos, solamente me van a responder día. Ya. Lo coloco con ma... mayúscula. Perfecto. Día mundial de los... Océanos. Lo escribo con mayúscula. Mayúscula. O minúscula. Mayúscula. Perfecto. Que fue propuesto en el dos mil ocho por la... Organización también va con mayúscula. De las Naciones Unidas El... Chicos... Chicos... Una sola respuesta. Muy bien. El área de... Sí... Ciencia y... Tecnología. Muy bien. Mire, chicos, ya completamos con las letras mayúsculas. Mayúsculas. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Hay una película de... Werner. Se escribe con mayúscula. Acá. Bot. Chicos, con calma. Bot. Titulada. Plastic. Muy bien. ¿Qué más? Planet. ¿Qué más? Está. Bien. ¿Qué más? Podemos verla. Muy bien. Y entonces, hay una película de Werner. Bot. Titulada Plastic. Planet. La cara oculta del plástico. Está relacionada con la fecha. Podemos verla. Es la conversación que tienen estos estudiantes con su profesor. Veamos. A continuación, en la número 3. Número 3. Observemos. Léela, por favor. Cristel. Vamos en orden, corazoncito. Número 3. Cristel. Léela, por favor. Escribe en romanos los siguientes números. A ver. Tenemos acá 104. ¿Cómo lo voy a escribir en números romanos? A, C, no, C y V. A ver, la C, ¿qué número representa? El 1. El 1. El 0. Y la V. El 4. Muy bien. Ahora, vamos con el número 900. ¿Cómo se escribe en números romanos? A ver, chicos, 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 escuchen. Chicos, no quiero escuchar gritando, 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 gritando. No. Solamente activa su micrófono, me dicen las tres letras y listo. Lo pueden encender los micrófono, no hay problema. Entonces, corresponde a C, M. Muy bien. Y ahora, el número C. Perdón. La opción C, 500. ¿Cómo lo coloco? D. Perfecto. Recuerde que los números de mayúsculas siempre se escriben. Los números romanos, ¿cómo se escriben? En mayúsculas. Perfecto. En todo momento, en todo lugar donde yo los vaya a escribir, se escriben con mayúsculas. Ahora tenemos el número 20. Opción D. ¿Cómo lo escribo? X. ¿Así chiquitito? ¿Así? No, porque no está en mayúsculas. ¿Cómo lo escribo entonces? En mayúsculas. X, X. Muy bien. Ahora, la opción E, el número 15. X, V. Muy bien. Ahora, opción F, el número 1000. A ver, todos los quiero escuchar. M. Muy bien. Ahora, opción G, 199. A ver, C, X, C. Muy bien. Y X. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora, la opción H, 3200. A ver. M. M. Y 2, C. 1 y 2. Muy bien. Perfecto, Samir. Muy bien, Máximo. Ahora, opción I, 136. ¿Cómo lo colocamos? C. C. V. I. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora, corresponde el lugar al, chicos, participando todos, por favor. Emanuel. 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 Muy bien. Tenemos entonces, ahora, le corresponde el lugar al número 30. Veamos. A ver, tenemos. Tenemos un bebito por allí. X, 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 X. Y la última es L. Listo, chicos. Ah, sí. No se escribe el 50. Pensé que no me iban a decir. ¿Qué? 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 Se escribe con L mayúscula. Muy bien. Perfecto. Completamos entonces los números romanos con las siguientes cantidades. Vamos ahora a continuar. Fabián, lee la pregunta número 4. ¿Qué dice? Un momento más. Fabián. Fabián, pregunta 4. Investiga. Investiga. El significado de las siguientes siglas y acrónimas. Y acrónimos. Escribe oraciones con ella. Lo vamos a realizar en el cuaderno. Lo vamos a realizar hoy acá. ¿Sí? 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 A ver. Vamos a dividir. A colocar acá. En este cuadrito lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sí, chicos? Chiquitito. Así. Lo vamos a dividir en dos partes. Acá el significado o mejor. Vamos. Ya un momentito. Lo vamos a hacer. El significado. Y si nos cabe la oración. Muy bien. A ver. Iniciamos. A ver. Un momento, chicos. Todos van a participar. Fabián. Léeme la cuatro, por favor. Fabián. A ver, Bruno. Léeme la cuatro, por favor. Perfecto. Muy bien. Opción A. Máximo. Por favor. Mam. Matara. Mántaro. Muy bien. Dime, Fabián. No te preocupes, mi rey. Ahora, vamos a hacer una oración con la opción A. Opción A. Valle de los ríos. Valle de los ríos. Valle de los ríos. Apurima. 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 N, N, E, y Mántaro. Perfecto. Lo ponemos bien pequeñito para que me quepa. Bueno, una oración con este. Ok. Yo lo voy a hacer acá, no hay problema. Le tomo un capture y luego lo hacen en el cuaderno. Ok, vamos a la siguiente. Oración con esto. A ver, chicos, oración. A ver, una oración. Dime. A ver. ¿Quién me dijiste? Brian. Ok. Pero escúcheme, Brian significa que es en los valles, en los ríos, de Apurima, en E y Mántaro. ¿Cómo va a realizar un puente? A ver, chicos. La empresa. Si lo colocamos así. La empresa. Ajá. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Está muy lejos. Está muy lejos de aquí o de acá. Muy bien. Vamos a ponerla chiquitita. Muy bien. Acá la tenemos. Vamos. Escúcheme, chinico. Chiquitos. Si no les alcanza, no se preocupe. Yo después, el día de mañana, lo hacemos en el cuaderno. No te preocupes. Ok. ¿Cómo? Ya. Un momento. Manuel, dime. Emanuele. Muy bien. Sería entonces, registro, registro, nacional. Permítanme, chicos, cambiarlo. Registro. 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 Registro nacional. Nacional. De identificación. Y estado civil. De identificación. Estado civil. Muy bien. Estado civil. Muy bien. Tenemos entonces, ¿qué significa la reniec? Reniec viene siendo una, la abreviatura, o, ¿qué otro nombre le colocamos? Un. Chicos, cuando tienen nombre, un largo, mayor, a seis letras, ¿qué nombre corresponde? Recuerden, recuerden, que se colocaban, a ver, chicos, como, acrónimo, acrónimo, acrónimo. Solo lleva la mayúscula, la primera letra, en cambio, va, en, lleva, todo, porque son cinco letras, y entonces esta es una, sí, sigla. Sigla. Muy bien. Quería, quería que eso quedara muy claro. Tenemos entonces, siglas. Siglas. ¿Cuáles son siglas? La A, la C. ¿Y cuáles son acrónimos? A ver, chicos, ¿cuáles son los acrónimos? La B. B, D, I, E. Pero participando todos, por favor. Muy bien. Continuamos entonces. Oración para la reniec. Dímela, por favor. Ok. Mis padres. Mis padres. Muy bien. Registrarse es como casarse. O sacar su DNI. Muy bien. Pero allí también realizan los matrimonios, ¿cierto? Pero lo realizan allí, los matrimonios por el civil. Y también presentan, o le sacan el DNI por primera vez a los recién nacidos. Toda esta serie de documentos se sacan en la reniec. Mis padres se registraron. 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 Registraron en la reniec. Registraron. 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 ¿Dime? Muy bien. Instituto Peruano de Deporte. Muy bien, chicos. Vamos entonces una oración con esta sigla. Ajá. Muy bien. A ver, dime la oración Luana Emanuel. Dígame una oración con IPD. Instituto Peruano de Deporte. Una oración con IPD. Los escucho, chicos. A ver, chicos. Una oración. A ver, Joan, Samir, Nicolá, Ávila, Yarumi, Xiomarita. Oración con Escucho, mi reina. A ver, nos escucho. Dinos en el dos mil diecinueve fui bien. Al I P D. Lo puedo abreviar también, no hay problema. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente. La siguiente oración. Oración. Cenán. ¿Qué significa? Muy bien. A ver, Percy, ¿qué significa? Percy, Servicio Nacional de Hidrología y Hidrología del Perú. Hidrología de Hidrología de Perú. Muy bien, chicos. Una oración. A ver, si es Marita, Ryan, Percy. Una oración, por favor. Los escucho, chicos. Chicos, los escucho. Milagritos, Juan, Nicole. Mi papá trabaja en el C, la, y. Y, muy bien, vamos a la siguiente y última, que sería, confederación, confederación, confederación nacional, confederación nacional, instituciones empresariales privadas. Muy bien, chicos. Oración, por favor, Joan, Emanuel, Bruno, Bricell, los escucho. Cristel, ¿me respondes al chat? Por favor. Sí, me acuerdo. Estoy esperando que me permita escribir. Pri, privadas. Muy bien, chicos. Copiando, por favor. La oración, los escucho. La oración, los escucho, chicos. Bruno, Anil. Chicos, los escucho. A ver, respondan, por favor. Máximo, ¿lo tienes? Emanuel, ¿lo tienes, hijo? Una oración, dímela. ¿Qué? ¿Te la repites, por favor? La. Muy bien. Con. Promueve. Promueve. La. ¿La quién, mi amor? ¿Me dices? Promueve la. ¿La quién, mi amor? Unidad. Muy bien, chicos. Tenemos completado nuestro cuadro, el cual está integrado por las siglas y los agrónimos que aparece, el cual copiamos su significado y a su vez realizamos una oración de cada una de ellas. Muy bien, chicos. Terminando de copiar, por favor. Muy bien, listos. Pasamos entonces. Excelente. Pasamos entonces al asume el reto. Veamos. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Yarumi, léela, por favor. Yarumi. ¿Qué? Muy bien. Escribe una pequeña crónica a partir de la imagen propuesta. Utiliza correctamente los puntos y las mayúsculas. Observe, por favor, la imagen. Un momento, Máximo, ya vas a participar. Observemos esta imagen. A ver, Bruno, Percy y Ryan. ¿Qué observan allí? Y lo están colocando ¿dónde? A ver, de la fábrica. Esta es la fábrica. Vienen los camiones cargados de bolsas, de plásticos, de basura. Y lo están llevando ¿qué al supermercado o a dónde lo están llevando? Este es el basurero. Dime, Máximo. Emanuel. Lo están tirando al mar. ¿Qué? Perfecto. Entonces, tenemos que la ruta del plástico de algunas empresas va directamente al mar. Directamente a los océanos. Por eso es que están súper, súper colmados de plástico. Veamos entonces. Entonces, vamos a escribir una pequeña crónica a partir de esta imagen. Vamos a utilizar muy bien los puntos y las mayúsculas. A ver, chicos. Iniciamos la crónica. Necesito. Por favor, me vayan indicando que voy a colocar porque no sé. Ustedes son los que saben. Muy bien. Iniciamos. ¿Cómo lo iniciamos? A ver, lo podemos iniciar en... En el centro... De Lima... Y... ¿Qué va con mayúscula? Muy bien. En el centro... De Lima... Y Callao... Estamos ubicándonos en ese... En esos departamentos. Entonces, existen... ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Muy bien, perfecto, Manuel. Entonces, en el centro de Lima y Callao existe un número... Un número muy grande de... 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 ¿Cómo se llama esto? En... 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 De... Fábricas o empresas... Fábricas... Fábricas... O... A... Muy bien. De fábricas... Fábricas... O... Empresas... Empresas... Que... Que... Que hacen... Muy bien. Que botan... Sus... Residuos... Al... Agua... Residuos... Al... Agua... ¿Qué más? ¿Qué más le colocamos? Muy bien. Punto y seguido. ¿Pero qué más le colocamos? Chicos... Ok... A... Esas... Empresas... No... Les... Afecta... En... Nada. ¿Por qué? Muy bien. Ya... Que... De esa... Manera... Ganan... De esa... Manera... Perciben... Un poco... Más... De... Ingreso... Muy bien... ¿Qué más? ¿Qué más chicos? Ahora viene punto y... Aparte... Muy bien... ¿Qué más podemos colocar? Las comunidades... Miren... Si observamos... Estas comunidades... Que están acá... Las... Unidades... A ver... ¿Qué nombre dice allí? Que no lo leo... A ver... Chicos... ¿Qué nombre dirá? A ver... Las comunidades... Cercanas... Lo podemos colocar así... Las comunidades... Cercanas... A ver... Chicos... Las comunidades... Cercanas... Las... Comunidades... Muy buenos días... Profesor Mario... Muy bien, chicos. Gracias. 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 Sí, ya se escucha bien, profesor. Gracias. 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 Ok, chicos. Atentos a la clase, por favor. Ok. Terminamos, por favor. Un momento.